Irlo, ¿no crees? Albert dice que tal vez sean una inteligencia colectiva, de ser así, lo que viste en Tahití tal vez solo fue una pequeña porción desprendida de la materia que constituye el enemigo, y en ese caso el número carece de significado. ¡Oh! Esie suspiró y rodó de costado. ¿Por qué Esie no había ahorrado nada en amueblar nuestro pequeño cielo? Todavía sigues alterado, Robin, querido comentó con voz neutra. Pensé en aquello. Supongo que sí dije, como primera aproximación a lo que podía ser una descripción mucho más firme si hubiera decidido hacerla. ¿Quieres hablar de ello? Quiero dije, de pronto completamente despierto ser feliz. ¿Por qué infiernos tiene que ser tan terriblemente difícil? Esie se inclinó sobre mí y rozó mi frente con sus labios. Entiendo murmuró. No dijo nada más. Bien, lo que quiero decir proseguí al cabo de unos instantes, es que no sé qué va a ocurrir. Nunca lo hemos sabido, ¿verdad? Y quizá sea por eso gemí, un poco más fuerte de lo que había pretendido, y quizá un poco demasiado amargamente que nunca he sido feliz. Solo obtuve silencio a esto. Cuando estás hablando en la banda de los megabaudios, incluso una veinteava parte de un milisegundo es una pausa significativa, y esta fue mucho más larga que eso. Luego Esie se puso en pie, tomó una bata de al lado de la cama y se la puso. Querido Robin dijo, sentándose en el borde de la cama y mirándome, creo que quizás este largo viaje sea más bien malo para ti. Te da mucho tiempo para encerrarte en ti mismo. Pero no tenemos otra elección, ¿no? Y eso forma parte de todo el asunto, nunca tenemos ninguna elección. Ah dijo, asintiendo. Llegamos al fondo de la cuestión. Espléndido. Ábrete. Cuéntame de qué se trata. No le respondí. Le lancé el equivalente electrónico de un resoplido de exasperación. No se lo merecía, por supuesto. Había hecho todo lo posible por mostrarse amable y cariñosa, y no había ninguna razón para que yo me mostrara desagradable. Pero así era como me sentía. Cuéntamelo, maldita sea ladro. Oh, demonios la tré de vuelta. Haces algunas preguntas estúpidas, ¿sabes? Quiero decir, eres el más auténtico de todos los auténticos amores, y te adoro y todo lo demás. Pero, 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 Jesús, ese, ¿cómo puedes hacer una pregunta como esa? ¿De qué se trata? ¿Quieres decir, aparte el hecho de que todo el universo está en peligro, y que yo morí hace poco? Oh, de nuevo, y que es muy probable que muera otra vez, sólo que en esta ocasión para siempre, porque tengo que enfrentarme a una gente en la que ni siquiera deseo pensar, y que he tenido dos esposas, y que realmente no existo, y todo lo demás. ¿Quieres decir, aparte eso, cómo te gustaría la obra, señora Lincoln? Oh, Robin suspiró con desánimo. Ni siquiera sabes sumar cómo corresponde. Me tornó por sorpresa. ¿Qué? Punto uno dijo, seca y eficiente. No has tenido dos esposas, a menos, por supuesto, que cuentes mi yo original de carne de una forma separada de mi yo que acaba de hacer de la manera más agradable el amor contigo. Quiero decir. Sé muy bien lo que quieres decir, Robin dijo firmemente. ¿Quieres decir que me quieres y que también quieres a Heye Clara Moinlin, que sigue apareciéndose ante ti de tanto en tanto para que no la olvides? Ya hemos discutido eso antes. No es ningún problema. Tienes exactamente una esposa que importa, Robinette Broadeat, es decir yo, la S.E. portátil, S.E. Ya. La Borovna Broadeat, que no se siente en absoluto celosa de tus sentimientos hacia la dama Moinlin. Ese no es el auténtico. Empecé a decir, pero ella me hizo callar con un gesto de su mano. Segundo dijo firmemente, yendo en orden inverso, no, tomando el primer punto como el segundo en esta discusión. ¿Es y estás haciendo que me pierda? No dijo, tú nunca te pierdes, o me pierdes, eso es un punto derivado del primer punto, que trataremos con el tercero. Presta atención en cuanto a la amenaza a todo el universo sideral, sí, de acuerdo, existe. Es un gran problema. Sin embargo, es un problema al que nos enfrentamos de la mejor manera que podemos. Ahora solo queda un punto, quizá el quinto o el sexto en la presentación original, lo he olvidado. Yo había empezado a cogerle el ritmo. ¿Quieres decir el hecho de que realmente no existimos? Dije, ayudando. Exacto. Me alegra que estés sobre tus pies, Robin. No estamos muertos, y tú lo sabes, tenlo siempre muy presente. De hecho, solo estamos desencarnados, lo cual es algo completamente distinto. Ya no somos de carne, pero seguimos muy vivos. Te lo acabo de demostrar, maldita sea. Y fue maravilloso dije con tacto, y sé que lo que dices es cierto. No, no lo sabes. Bueno, lo sé lógicamente, al menos. Cogito ergo sum, ¿correcto? Exactamente correcto. La dificultad dije con obstinación, es que no parezco ser capaz de absorberlo. Ah, exclamó. Oh, entiendo absorberlo, ¿es eso? Sí, tenía que ser, absorberlo. Primero tuvimos a Descartes, ahora charla de psicólogo. Todo esto es humo, Robin, una cortina de humo tras la cual ocultar tus auténticas preocupaciones. Pero tú no ves. No terminó, porque ella apoyó una mano sobre mis labios y me hizo callar. Entonces se levantó y fue hacia la puerta. Robin, querido, créeme, ahora lo entiendo. Tomó otra bata de una silla junto a la puerta y la enrolló en sus manos. Date cuenta de que no es conmigo con quien deberías estar hablando ahora, sino con él. ¿Él? ¿Qué él? Ese él psicoanalista, Robin. Toma. Ponte eso. Me arrojó la bata, y mientras yo hacía desconcertado lo que me había dicho, cruzó la puerta, dejándola abierta, y un momento más tarde entró por ella un amable viejo de aspecto triste. Hola, Robin. Ha pasado mucho tiempo dijo mi viejo programa psicoanalista, Siegfried von Zing. Siegfried dije. No te llamé. Asintió. Sonriendo, y empezó a ir de un lado para otro de la habitación. Corrió las cortinas, apagó las luces, convirtió el dormitorio menos en un pozo de pasión y más en una aproximación de su antigua sala de consulta. Ni siquiera te he llamado, chille. Y además, me gustaba esta habitación tal como estaba. Se sentó en una silla al lado de la cama, mirándome. Era casi como si no hubiera cambiado nada. La cama ya no era un lugar para retozar, era el diván de la agonía en el que me había tendido durante muchas y atormentadas horas. Siegfried dijo cómodamente. Puesto que evidentemente necesitas de alguna forma aliviar tus tensiones, Robbie, pensé que era mejor reducir las distracciones externas. No es importante. Puedo volver a dejarlo todo de la forma en que estaba si lo prefieres, pero realmente, Rob, sería más productivo si me contaras tus sentimientos de intranquilidad o preocupación en vez de discutir la forma en que está decorado el cuarto. Así que me eché a reír. No pude evitarlo. Solté una carcajada, una risa estruendosa cuyos ecos resonaron durante mucho tiempo varios microsegundos al menos, y cuando dejé de reírme sequé mis chorreantes ojos. La risa carecía de sonido, las lágrimas no eran materiales, pero eso no importa, y dije. Me matas, Siegfried. ¿Sabes? No has cambiado en absoluto. Sonrió y dijo. Tú en cambio sí. Has cambiado mucho de aquel inseguro joven, apresado por la culpabilidad y dudando de sí mismo, que hizo todo lo posible por manipular nuestras sesiones como juegos de salón. Has recorrido un largo camino, Robbie. Me siento muy complacido contigo. Oh, vaya dije sonriendo. Cautelosamente. Por otra parte prosiguió, en muchos aspectos no has cambiado en absoluto. ¿Sigues deseando pasar nuestro tiempo en conversaciones ociosas y juegos de salón? ¿O prefieres contarme lo que te preocupa? Y tú hablas de juegos en estos momentos estás jugando a uno. Conoces ya todo lo que he dicho hasta ahora. Probablemente incluso sabes lo que he pensado. Lo que yo sepa o no sepa no importa, dijo seriamente. Tú lo sabes bien. Lo importante es lo que tú sabes, particularmente las cosas que sabes pero no deseas admitirte a ti mismo. Tienes que sacarlas al exterior. Empieza diciéndome por qué estás preocupado. ¿Por qué soy un cobarde? Me miró fijamente, y estaba sonriendo. ¿Realmente no crees eso, verdad? Bien, realmente no soy un héroe. ¿Cómo lo sabes, Robin? Preguntó. No tires de mí los héroes no se sientan a pensar los héroes no se preocupan de si van a morir los héroes no se dejan devorar por la culpabilidad y las preocupaciones y todas esas mierdas, ¿no? Es cierto que los héroes no hacen ninguna de esas cosas, admitió Sifrit, pero has dejado un rasgo fuera. Hay otra cosa que no hacen los héroes. Los héroes no existen. ¿Crees realmente que toda esa gente a la que tú llamas héroes son mejores que tú? No sé si creo eso. Pero puedes estar seguro de que lo espero. Pero Robin dijo razonablemente, en realidad no lo has hecho tan mal, ¿sabes? Has hecho lo que nadie había hecho nunca, ni siquiera un eche. Has hablado con dos enemigos. Lo jodí todo dije amargamente. ¿Eso es lo que crees? Sifrit suspiró. Robbie, a menudo mantienes simultáneamente opiniones muy contradictorias sobre ti mismo. Pero, cuando se te presenta la oportunidad, a largo plazo adoptas siempre la menos halagadora. ¿Por qué eso? ¿No recuerdas que durante muchas sesiones, cuando nos conocimos, no dejaste de decirme lo cobarde que eras? Y lo era Dios, Sifrit, me pasé toda una vida dando vueltas por Pórtico antes de reunir el valor necesario para embarcarme. Eso podría ser descrito como cobardía, si admitió Sifrit. Es cierto que ese fue tu comportamiento. Sin embargo, hubo otras ocasiones en las que te comportaste de una forma que sólo puede ser calificada como de extraordinariamente valiente. Cuando saltaste a una espacionave y te encaminaste hacia el cielo eche, se enfrentaste a terribles riesgos. Pusiste en peligro tu vida, de hecho, casi la perdiste. En esa ocasión había mucho dinero implicado. Me hizo rico. Ya era rico, Rob. Agitó la cabeza. Luego dijo, pensativo, es interesante el hecho de que, cuando haces algo digno de alabanza, lo atribuyes para ti mismo a motivos venales, pero cuando haces algo que parece malo, saltas a la aceptación de que las apariencias son correctas. ¿Cuándo ganas, Robin? No respondí. No tenía ninguna respuesta. Quizá no deseaba buscar ninguna. Sigrid suspiró y cambió de postura. De acuerdo dijo. Volvamos a lo básico. Cuéntame por qué estás preocupado. ¿Por qué estoy preocupado? Exclame. ¿No crees que tengo motivos suficientes para preocuparme? Si piensas que la situación de todo el universo no es algo para preocupar a cualquier persona cuerda, entonces quizá simplemente no has captado lo que está ocurriendo. Ciertamente el enemigo es una causa suficiente para preocuparse, sí dijo, con visible paciencia, pero... Pero por si eso no fuera suficiente, considera mi situación personal estoy enamorado de dos mujeres, en realidad de tres me corregí, recordando la aritmética de S.I.E. Frunció los labios. ¿Es eso una preocupación, Robin? En cualquier sentido práctico, quiero decir. Por ejemplo, ¿tienes algo que hacer al respecto, elegir entre ellas, digamos por caso? Creo que no. En realidad no existe razón alguna para un conflicto. No, tienes maldita mente razón, ¿y sabes por qué no existe razón alguna para un conflicto? Estallé. Porque no existo solo soy un maldito banco de datos en el espacio Gigabit. No soy más real que tú. ¿Crees realmente que yo no existo? Dijo con suavidad. Por supuesto que no te hizo algún maldito programador de ordenadores. Sigrid estudió la uña de su pulgar. Hubo otra de aquellas largas pausas de muchos microsegundos, y luego dijo. Dime, Robinette, ¿qué entiendes tú por existir? Sabes maldita mente bien lo que significa existir. Significa ser real. Entiendo. ¿Es real el enemigo? Por supuesto que es real, dije, con disgusto. Nunca fue otra cosa. No son copias de algo que fue real en su tiempo. Ah, correcto. ¿Es real la ley de la inversa del cuadrado, Robbie? Llámame Robinette, maldita sea llame. Alzó las cejas, pero asintió. Y se limitó a quedarse sentado allí, aguardando una respuesta. Reuní mis pensamientos. La ley de la inversa del cuadrado, sí, es real. No en un sentido material, sino en su capacidad de describir acontecimientos materiales. Puedes predecir su funcionamiento. Puedes ver sus efectos. Pero yo no puedo ver sus efectos, Robin. Robinette se corrigió apresuradamente. Una ilusión reconoce otra ilusión. Me burlé. Sí, admitió. Podríamos expresarlo así. Pero otros ven tus efectos también. ¿Era el general Beaupre y Matt una ilusión? Pero vosotros dos interactuasteis sin ninguna duda, y él no lo negaría nunca. ¿Son tus bancos una ilusión? Guardan tu dinero. La gente que trabaja en tus empresas, las compañías que te pagan dividendos, todas ellas son completamente reales, ¿verdad? Me había dado tiempo de centrar mis pensamientos. Sonreí. Creo que ahora eres tú quien está jugando, Siegfried. O de otro modo no has comprendido nada. ¿Sabes? El problema que hay contigo dije condescendiente es que tú nunca has sido real, así que no conoces la diferencia. La gente real tiene problemas reales. Problemas físicos. Pequeños, como mínimo, así es como saben que son reales. Yo no en todos los años que he estado. Incorporeo, ni una sola vez tuve que gruñir y esforzarme en el cuarto de baño porque estuviera estreñido. Nunca he tenido resaca, o me he resfriado, o he sufrido una insolación, o cualquier otra de las dolencias propias de la carne. ¿No te has puesto enfermo? Dijo, exasperado. ¿Es eso lo que estás meando y cagando a uno y otro lado? Le miré, sorprendido. Sigrid, nunca me habías hablado así en los viejos tiempos. Nunca estuviste tan sano como ahora en los viejos tiempos, Robinette. Me pregunto realmente si esta conversación nos está haciendo algún bien a ninguno de los dos. Quizás yo no sea la mejor persona con la que debas hablar. Bien dije, empezando casi a disfrutar de mí mismo, al fin te he oído decir. Oh, Jesús, ¿y ahora qué? Terminé, porque ya no estaba hablando con Sigrid von Zink. ¿Qué infiernos haces tú aquí ahora? Albert Einstein trasteó con su pipa, se inclinó para rascarse su desnudo tobillo y dijo. ¿Sabes, Robin? Quizá tu problema no sea psicoanalítico después de todo. Así que quizá yo sea la persona más adecuada para ocuparme de él. Me recliné en la cama y cerré los ojos. En aquellos viejos tiempos en que Sigrid y yo nos reuníamos una y otra vez cada miércoles por la tarde a las cuatro, a veces me iba pensando que había ganado algunos puntos en el juego que creía que estábamos jugando, pero nunca, nunca había tenido la experiencia de verle simplemente abandonar. Eso era una auténtica victoria, de un tipo que nunca había esperado, y de un tipo que me hacía sentir peor que nunca. Me sentía infernalmente mal. Si mi problema no era psicoanalítico, entonces era real, irreal, pensé, se traducía por insoluble. Abrí los ojos. Albert había estado atareado. Ya no estábamos en el dormitorio especial para adulterios, sino en el viejo estudio de Albert en Princeton, con la botella de script en el escritorio y la pizarra llena de matemáticas indescifrables a sus espaldas. Tienes un bonito lugar aquí dije oscamente, si hemos de seguir jugando. Los juegos también son reales, Robin dijo ansiosamente. Espero que no te importe mi cambio. Si solo tuvieras que hablar de lágrimas y traumas, el Dr. Bonchink hubiera sido tu mejor programa, pero la metafísica entra más dentro de mi línea. La metafísica. Pero de eso es de lo que has estado hablando, Robin dijo, sorprendido. ¿No lo sabes? ¿La naturaleza de la realidad? ¿El significado de la vida? Tales cosas no están directamente dentro de mi línea, o al menos no son los temas gracias a los cuales mi nombre se hizo famoso, pero creo que puedo ayudarte, si no te importa. ¿Y si me importa? Bien, entonces puedes echarme en cualquier momento que quieras dijo con suavidad. Pero al menos intentémoslo. Me levanté de la cama se había convertido en un desgastado sillón de cuero, con el relleno asomando de uno de los almohadones y eché a andar arriba y abajo por el estudio, encogiéndome de hombros de una manera que significaba de acuerdo, ¿qué diablos? ¿Sabes? Dijo, puedes ser tan real como tú desees ser, Robin. Alcé un montón de periódicos de la silla junto a su escritorio y me senté para situarme frente a él. ¿No quieres decir más bien que puedo ser una imitación tan buena como desees ser? ¿Quieres que acudamos al test de Turing, quizá? Si eres una imitación tan buena que incluso puedes engañarte a ti mismo, ¿no es eso una especie de realidad? Por ejemplo, si deseas realmente sufrir cosas como estreñimiento y el resfriado común, eso es fácil. La doctora Laborovna y yo podemos escribir fácilmente en tu programa todas las dolencias menores que desees, y montarlas de forma que aparezcan de tanto en tanto el azar, hemorroides hoy, quizá, y tal vez mañana una verruga a un lado de tu nariz. No puedo creer que desees realmente eso. Seguirán siendo ilusiones. Albert consideró el asunto, luego concedió. En un cierto sentido sí, supongo que lo serían. Pero recuerda el test de Turing. Perdona mi impertinencia, pero cuando tú y la doctora Laborovna estáis juntos, ¿no hacéis algunas veces, esto, el amor? Sabes malditamente bien que si acabamos de hacerlo, es en algún sentido menos agradable, porque eso también, como tú dices, es una ilusión. Es extremadamente agradable. Quizá sea eso lo que tiene de malo. Porque, maldita sea, ese no puede quedarse embarazada. Ah dijo, exactamente como había hecho ese. Oh, ¿es eso realmente lo que quieres? Pensé unos momentos, para asegurarme. No lo sé con exactitud. Es algo que he pensado que deseaba, a veces. No es realmente imposible, ¿sabes, Robin? Ni siquiera sería muy difícil de programar. La doctora Laborovna, si lo deseara, podría con toda seguridad escribir un programa en el que experimentara todos los aspectos físicos del embarazo, incluso llegar al parto. Con un niño auténtico, Robin, es decir auténtico en el sentido que tú eres auténtico añadió rápidamente. Pero en ese sentido sería vuestro hijo, tuyo y de ella. Completo con todo el conjunto de tus rasgos hereditarios, con una personalidad que se desarrollaría a medida que lo criaras y educaras, el producto, como todos los seres humanos, de la naturaleza más la alimentación, con una pincelada de circunstancias fortuitas incluidas en él. Y cuando creciera hasta alcanzar nuestra edad, seguiría teniendo nuestra misma edad. Ah, sintió Albert, satisfecho. Llegamos ahora al envejecer. ¿Es eso lo que deseas? Porque puedo decirte si yo seriamente que envejecerás, Robin. No porque nadie lo programe así, sino porque debes hacerlo. Habrá errores de transcripción. Cambiarás, y probablemente te deteriorarás. Oh, tienes una gran cantidad de redundancias en tu almacenaje, de modo que los errores no se acumularán muy rápidamente, a menos no en asuntos importantes. Pero en un tiempo infinito. Oh, sí, Robin. El Robinete Broadeat de dentro de diez milisegundos a la vigésima potencia no será el mismo que el Robinete Broadeat de hoy. Oh, maravilloso exclame. No puedo morir, pero puedo envejecer y volverme débil y estúpido. ¿Deseas morir? Yo. No. Lo sé. Entiendo dijo pensativo Albert. Me cubrí el rostro con las manos, más cerca de echarme a llorar de lo que he estado durante mucho tiempo. Cada apice de miedo y depresión y preocupación y dudas acerca de mí mismo estaba fluyendo en mí, y aquellas estúpidas conversaciones no me estaban haciendo ningún bien. Entiendo dijo la voz de nuevo, pero esta vez no era la voz de Albert Einstein. Era más profunda y fuerte, y antes incluso de alzar la vista supe de quién se trataba. Oh, dio susurre. Sí, exacto sonrió Dios. Si a ustedes no les ha ocurrido nunca el aparecer delante del trono del juicio, es probable que no sepan realmente cómo es. Yo tampoco lo sabía. Solo tenía brumosas ideas de grandeza, pero la grandeza que me rodeaba ahora era mucho más grande que nada que hubiera soñado nunca. Había esperado, o, no sé. ¿Algo abrumador? ¿Espléndido? ¿Aterrador quizá? No era aterrador, pero sí era ciertamente todas las demás cosas. El inmenso trono era de oro. No me refiero a nuestro vulgar oro común. Era luminoso, cálido, un oro casi transparente, no era simple metal, sino la esencia del oro hecha realidad. El inmenso trono se erguía imponente encima mío, rodeado por cortinajes de mármol perlino que parecían como si Fidias y Praxiteles hubieran unido sus esfuerzos para tallarlos. La silla donde estaba sentado yo era de cálido marfil tallado, y mi cuerpo estaba cubierto por una túnica de penitente blanca, y tenía la vista directamente alzada a los enormes ojos del Altísimo que todo lo veían. Como he dicho, no era aterrador. Me puse en pie y me desperecé. Una magnífica ilusión felicité. Dime, Dios, ¿cuál de ellos eres? ¿Jehová? ¿Alá? ¿Thor? ¿Qué Dios eres? El tuyo, Robin retumbó la mayestática voz. Le sonreí. Pero, en realidad, yo no tengo ninguno, ¿sabes? Siempre he sido ateo. La idea de un Dios personal es algo infantil, como señaló muy bien mi amigo, y sin duda amigo tuyo también, Albert Einstein. Eso no importa, Robin. Soy lo suficientemente Dios incluso para un ateo. ¿Sabes? Yo juzgo, tengo todos los atributos divinos. Soy el Creador y el Redentor. No soy simplemente bueno. Soy el estándar por el que se mide la bondad. ¿Estás juzgándome? ¿No es para eso para lo que están los dioses? Sin ninguna razón especial, estaba empezando a sentirme tenso. Bien, pero, quiero decir, ¿qué se supone que hago yo aquí? ¿Debo confesar mis pecados, examinar todos los momentos de mi vida? Bien, no, Robin dijo razonablemente Dios. En realidad, has estado confesándote y examinándote durante los últimos mil años o así. No hay necesidad de que pases de nuevo por todo eso. Pero, ¿y si no deseo ser juzgado? Eso no importa tampoco, ¿sabes? Lo haré de todos modos. Este es mi juicio. Se inclinó hacia delante, mirándome con aquellos tristes, compasivos, mayestáticos, amantes ojos. No pude evitarlo. Retrocedí. Considero que tú, Robinette Broadeat dijo eres testarudo, dominado por la culpabilidad, te distraes fácilmente, eres vano, incompleto y a menudo estúpido, y me siento muy complacido contigo. No te querría de ningún otro modo. Puedes fracasar lamentablemente contra el enemigo, porque a menudo lo haces. Pero sé que harás lo que siempre has hecho. Y tartamudeé, ¿qué significa eso? Bien, harás las cosas de la mejor manera que te sea posible, ¿y qué más puedo pedir? Así que sigue adelante, Robin, y contigo irá mi bendición. Alzó sus manos en un gran gesto de gracia. Luego su expresión cambió cuando me miró. Uno no puede decir que Dios se irrite, pero al menos pareció disgustado. —¿Y ahora qué ocurre? —preguntó. —Todavía me siento descontento —dije, testarudo. —Por supuesto que te sientes descontento —retumbó Dios. —Yo te hice descontento, porque si no fueras descontento, ¿para qué te molestarías en intentar ser mejor? —¿Mejor que qué? —pregunté, temblando pese a mí mismo. —Mejor que yo —exclamó Dios. 18. El final del viaje. —Incluso el río más solitario desemboca en alguna parte en el mar, y al cabo del tiempo, al cabo de mucho tiempo, al cabo de mucho, mucho tiempo, Albert apareció en la cubierta de la simulación del yate donde sí y yo estábamos jugando al tejo y fallando incluso los tiros más fáciles, debido a que los farallones y las inesperadas cascadas de los glaciares y los témpanos de hielo en el agua eran tan espectaculares, y se sacó la pipa de la boca para decir. —Falta un minuto para la llegada. Pensé que os gustaría saberlo. —Nos gustó saberlo. —Vamos a echarle enseguida una mirada —exclamó Esie, y desapareció. —Yo me tomé un poco más de tiempo, estudiando a Albert. Llevaba una chaqueta azul marino con botones dorados y una gorra de capitán de yate, y me sonrió. —Todavía tengo un montón de preguntas, ¿sabes? —le dije. —Y desgraciadamente yo no tengo tantas respuestas como eso, Robin me dijo amablemente. Sin embargo, eso es bueno. —¿Qué es bueno? —Tener muchas preguntas. Mientras sepas que quedan preguntas, ¿hay alguna esperanza de responderlas? —Asintió aprobadoramente, de aquella forma que tenía que me haría subir por las paredes si no me hiciera sentir tan bien. Hizo una pausa por un momento para ver si íbamos a adentrarnos de nuevo en la metafísica, y luego añadió. —¿Debemos reunimos con la señora Broadeat y el general y su dama y los demás? —Todavía tenemos mucho tiempo. —No hay la menor duda de ello, Robin. De hecho, tenemos mucho tiempo. —Sonrió, yo me encogí de hombros dándole mi permiso, y el fiordo de Alaska desapareció. Estábamos de vuelta en la cabina de control de la Único Amor. La gallarda gorra de Albert había desaparecido, junto con su espléndida chaqueta azul marino. Su aceitoso pelo iba de nuevo en todas direcciones, y volvía a llevar su suéter y sus pantalones bombachos, y estábamos solos. —¿Dónde han ido todos los demás? —pregunté, y luego me respondí a mí mismo. —¿No podían esperar? —¿Están escrutando a través de los instrumentos de la nave? —Pero todavía no hay nada que ver. Se encogió afirmativamente de hombros, observándome mientras daba enérgicas chupadas a su pipa. Albert sabe que en realidad no me gusta mirar directamente a través de los sensores del casco de la nave. La buena y vieja pantalla visora sobre los controles es normalmente lo bastante buena para mí. Cuando te deslizas en el interior de los instrumentos de la Único Amor y miras en todas direcciones a la vez, la experiencia es desorientadora, especialmente para los que aún se aferran a sus hábitos de persona de carne, como yo. Así que no lo hago a menudo. Albert dice que se trata sólo de uno de mis resabios carnales. Es cierto. Crecí como una persona de carne, y una persona de carne sólo puede mirar en una dirección a la vez, a menos que sea extrábico. Albert dice que tendría que superar esto, pero normalmente no lo deseo. Esta vez lo hice, pero no todavía. Un minuto es, después de todo, mucho en tiempo gigabit, y todavía había algo que deseaba preguntarle. Albert me había contado en una ocasión la historia. La historia era acerca de uno de sus viejos camaradas de los tiempos de carne, un matemático llamado Bertrand Russell, un ateo de toda la vida como el propio Albert. Por supuesto, mi Albert no era realmente ese Albert, y así no eran colegas, pero Albert me Albert hablaba a menudo como si lo fueran. Dijo que en una ocasión alguna persona religiosa había acorralado a Russell en una fiesta y había dicho. —Profesor Russell, ¿no se da cuenta del grave riesgo que está corriendo usted con su alma inmortal? Supongamos que está equivocado. ¿Qué hará si, cuando muera, descubre que realmente existe Dios, y que él le llama realmente a juicio? ¿Y que, cuando usted llega ante el trono del juicio, él le mira severamente y le pregunta? —Bertrand Russell, ¿por qué no crees en mí? Con su voz tronante, ¿qué dirá usted entonces? Según Albert, Russell no se alteró en lo más mínimo. Se limitó a responder. Le diría, Dios, hubieras tenido que darme mejores pruebas de tu existencia. Así que, cuando le dije a Albert. ¿Crees realmente que me has dado pruebas suficientes? Él se limitó a sentir, comprendiendo la referencia, y se inquinó para rascarse el tobillo, y dijo. —Sabía que volverías a eso, Robin. —No. No te he dado ninguna prueba en absoluto. La única prueba, de una u otra forma, es el propio universo. —Entonces, ¿tú no eres Dios? —estallé, atreviéndome al fin. —Me preguntaba cuándo ibas a preguntarme eso —dijo gravemente. —Y yo me pregunto cuándo vas a responder. —Bien, ahora mismo, Robin dijo con paciencia. —Si estás preguntándome si el display con el que interactuaste procedía de los mismos bancos de datos de la simulación que te ofrezco generalmente, bien, sí. En ese sentido limitado. Pero si estás formulando preguntas más amplias, entonces ya es más difícil. —¿Qué es Dios? —Más específicamente, ¿qué es tu Dios, Robin? —No, no me quejé. Soy yo quien hace las preguntas aquí. —Entonces debo intentar respondértelas, ¿no? —Muy bien. —apuntó la boquilla de la pipa hacia mí. —Podríamos decir que Dios, en tu sentido, es una especie de suma vectorial de todas las cualidades que crees que son justas y morales y amantes. —Y supongo que entre todos los seres sensibles, humanos y heches e inteligencias en máquina y todo lo demás, hay una especie de consenso respecto a lo que son esas cosas virtuosas, y que un Dios mutuamente compartido tendría que ser la suma de todos los vectores. —¿Responde eso a tu pregunta? —En absoluto. Sonrió de nuevo, contemplando la pantalla visora. Todo lo que mostraba era la habitual nada gris guijarrosa de una nave en viaje hiperlumínico. —No creía que lo hiciera, Robin. Tampoco me satisface a mí, pero el universo no ha de hallarse necesariamente en condiciones de hacernos felices. —Bien. Abrí la boca para formularle la siguiente pregunta, pero me tomó un momento formularla, y entonces él ya iba por delante de mí. —Con tu permiso, Robin dijo. —Ya estamos casi de vuelta al espacio normal, y estoy seguro que a ambos nos gustará echar una mirada. Y no aguardó mi permiso. —Desapareció, pero primero me dirigió una de esas dulces, tristes y compasivas sonrisas que, como muchas otras cosas de mi muy querido amigo Albert Einstein, me vuelve loco. Pero por supuesto tenía razón. Le mostré quién era el jefe, sin embargo. No le seguí de inmediato. —Me tomé, o, quizá ocho o nueve milisegundos para, bien, para hacer lo que ese hubiera llamado el estúpido, pero lo que hice realmente fue meditar en lo que él había dicho. No había mucho que meditar. O, más exactamente, había un maldito montón de cosas que meditar, pero no los detalles suficientes como para hacer que él meditar sobre ellas fuera satisfactorio. —Enloquecedor viejo Albert si se le había ocurrido jugar a Dios incluso una imitación admitida de Dios, hubiera podido al menos ser específico. Quiero decir, eso era lo que dictaban las reglas cuando Jehová habló a Moisés desde la zarza ardiendo, cuando el ángel morón y tendió las tablas grabadas, dijeron lo que se esperaba de ellos. Sentía la agraviada impresión de que tenía derecho a cosas más específicas de mi propia fuente de toda sabiduría. Pero evidentemente no iba a obtener ninguna, así que le seguí oscamente, apenas a tiempo. La guijarrosa nada gris estaba desapareciendo y coagulándose ya mientras me deslizaba a los sensores de la nave, y en sólo otro milisegundo o dos los coágulos se congelaron en nítidos detalles. Pude sentir la mano de Esie deslizarse en la mía mientras mirábamos en todas direcciones a la vez. El viejo vértigo se apoderó de mí, pero lo rechacé. Había demasiado que ver. Más espectacular que los fiordos de Alaska, más inspirador que cualquier otra cosa que jamás hubiera visto. Estábamos mucho más allá de la buena vieja galaxia, no sólo del disco galáctico en forma de huevo frito, con su perlina masa de yema en el centro, sino mucho más allá de su tenue halo. Abajo había una ligera dispersión de estrellas, como burbujitas esparcidas brotando fuera del vino galáctico. Arriba había un enorme terciopelo negro en el que alguien había derramado pequeños y tenue rizos de pintura luminosa. Muy cerca de nosotros estaban las brillantes luces de la rueda de vigilancia, y a un lado la docena de masas de color amarillo sulfuroso del Kugelblitz. No parecían peligrosas. Sólo parecían feas, como un poco de suciedad que alguien hubiera abandonado en el suelo de la sala de estar a la espera de que alguien la limpiara. ¡Deseé saber cómo hacerlo! Es y exclamó, triunfante. Mira, Robin, querido no hay ninguna nave de la Juba junto a la rueda les hemos ganado. Y cuando miré a la rueda, pareció que tenía razón. La rueda giraba silenciosamente en soledad, sin una sola nave en sus muelles, sin ningún crucero de la Juba en ninguna parte a su alrededor. Pero Albert suspiró. Me temo que no, señora Broadeat. —¿De qué demonios está hablando? —preguntó Kasata. No podía verle, ninguno de nosotros se había molestado en crear simulaciones visuales, pero podía sentirle agitarse. —Sólo de que, aunque quisiéramos, no podríamos ganarle si llegara antes aquí, general Kasata dijo Albert. —De ninguna de las maneras, y usted lo sabe. La único amor es una espacionave admirable, pero no posee la velocidad de una nave de la Juba. —Si no están aquí, no es porque todavía no hayan llegado, es porque ya han llegado y han vuelto a marcharse. —¿Marcharse dónde? —ladré. Guardó silencio por unos instantes. Luego la vista delante de nosotros empezó a crecer. Albert estaba reajustando los sensores de la nave. El abajo se hizo algo más sombrío. El arriba la dirección hacia el Cugelblitz se acercó. —Díganme —indicó pensativamente Albert—, ¿alguna vez se han formado una impresión visual de lo que podía ser cuando el enemigo saliera? No quiero decir una conjetura racional. Quiero decir el tipo de fantasía medio soñada que puede tener cualquier persona al intentar imaginar ese momento. Albert. No me hizo caso. Creo dijo que en algún lugar en todos nosotros acecha una especie de primitiva noción de que pueden brotar bruscamente en erupción del Cugelblitz en una flota de inmensas, invulnerables naves de guerra espaciales, conquistándolo todo delante de ellas. —Irresistibles—, los rayos llameando, los misiles brotando en todas direcciones. —Maldito seas, Albert—, dijo, sombríamente. —Pero Robin. Míralo por ti mismo. Y mientras las imágenes seguían aumentando de tamaño, miramos. —19. La última lucha espacial. —Incluso cuando lo ves por ti mismo, no siempre crees en lo que estás viendo. Yo no lo hice. Era una locura. Pero allí estaba. Las naves de la Juba, en vuelo hiperlumínico, avanzando hacia el Cugelblitz, y, del Cugelblitz, avanzando hacia ellas, pequeños ápices de algo que brotaba a chorro de las torbellineantes masas color mostaza. Aquellas pequeñas cosas no eran en absoluto informes o imprecisas. Eran brillante metal. Se parecían mucho a espacionaves. Realmente no podía haber muchas dudas al respecto. Nos hallábamos al límite de alcance de aquellos pequeños objetos, pero la único amor poseía instrumentos de primer orden. Lo que veíamos lo veíamos a nivel óptico y de infrarrojos y de rayos X y de todas las demás frecuencias de fotones existentes, y lo veíamos también a través de los magnetómetros y detectores de gravedad, y todo ello confirmaba sin lugar a dudas el terrible hecho. El Cugelblitz había lanzado al exterior una armada. Casi hubiera esperado cualquier otra cosa, pero no eso. Quiero decir, ¿de qué le servía al enemigo tener espacionaves? No podía responder a aquella pregunta, pero las naves estaban allí. Y eran grandes y estaban armadas mil y más de ellas, al parecer, y cada una deslizándose a una inmensa formación en cono y avanzando directamente hacia los pequeños cruceros de la Juba irremediablemente abrumados en número. Lanzad vuestros malditos cohetes aulló el general Julio Casata, y, ¿saben? Yo aullé con él. No pude evitarlo. Era una lucha, y yo me ponía del lado de los míos. No había la menor duda de que la batalla ya había empezado. No puedes ver los rayos en el espacio, ni siquiera los rayos perforadores e echees convertidos que eran el principal armamento de la flota de la Juba, pero sí pudieron verse los brillantes estallidos de las explosiones químicas, sorprendentemente visibles, cuando las naves de la Juba lanzaron sus misiles secundarios. La miríada de naves del enemigo los atravesaron. Incolumes. Considerado puramente como un espectáculo, era algo, Dios mío, tremendo. Al mismo tiempo, era terrible. Aunque yo no supiera exactamente lo que estaba ocurriendo. Era mi primera batalla espacial. Claro que también lo era para todos los demás, porque la última lucha entre naves en el espacio se había producido entre los brasileños y las naves de la República Popular China hacía casi un siglo, en aquel último, sangriento e inconclusivo forcejeo que había conducido a la fundación de la Autoridad Multinacional de Pórtico. Así que no era ningún experto en lo que debía ocurrir a continuación, pero lo que ocurrió fue mucho menos de lo que había esperado. Las naves hubieran tenido que estallar o algo así. Hubieran tenido que saltar hacia todos lados piezas y hierros retorcidos. No ocurrió nada de eso. Lo que ocurrió fue que el cono de naves del enemigo se abrió y rodeó las naves de batalla de la Juba. Las englobó, y luego, bien, simplemente las naves se desvanecieron. Desaparecieron, dejando a los cruceros de la Juba apiñados en el espacio. Y luego los cruceros desaparecieron también. Y entonces, justo debajo de nosotros, la propia rueda de vigilancia parpadeó y desapareció. El espacio quedó vacío a nuestro alrededor. No había nada que ver excepto la perlina espiral de la galaxia debajo de nosotros, el distante llamear de las otras galaxias, las humosas masas amarillas del Kugelblitz. Nos hicimos visibles los unos a los otros, de otro modo todo era demasiado solitario. Nos miramos mutuamente, sin comprender. Me preguntaba si podía llegar a ocurrir algo así dijo Albert Einstein, chupando sobriamente su pipa. Casata rugió. Maldita sea si sabe usted lo que ha ocurrido, díganoslo. Albert se encogió de hombros. Creo que lo verán por ustedes mismos dijo, porque imagino que nuestro turno será el próximo. Y lo fue. Nos miramos los unos a los otros, y luego ya no hubo nada que ver. Nada fuera de la nave, quiero decir. Nada excepto el guijarroso gris del viaje hiperlumínico. Era como contemplar una tensa niebla a través de la ventanilla de un avión. Y luego ni eso hubo. La niebla desapareció. Los sensores de la nave podían ver claramente de nuevo. Y lo que vimos bruscamente, sin ninguna advertencia, fue el sólido y familiar espacio negro y las estrellas, e incluso un planeta y una luna, y sí, supe dónde estábamos. El planeta y la luna eran los que los ojos humanos o los casi ojos humanos habían contemplado durante medio millón de años. Estábamos en órbita en torno a la Tierra, y también lo estaba en multitud de otros artefactos que reconocí como los cruceros de la Juba, e incluso la inmensa rueda de vigilancia. Era más de lo que podía soportar. Pensé que sabía qué hacer al respecto, sin embargo, porque cuando las cosas son demasiado para mí siempre hay una cosa que puedo hacer para acudir en busca de ayuda. Y la hice. Albert exclamé. Pero Albert se limitó a seguir contemplando la Tierra y la Luna y los demás objetos fuera de la Único Amor, fumando su pipa, y no respondió. 20. De vuelta a casa. Albert Einstein no era el único dispositivo que parecía haber dejado de funcionar. Las naves de la Juba también tenían problemas. Cada sistema de control de las armas de cualquier tipo simplemente se había cortocircuitado. No funcionaba. Todo lo demás era completamente operativo. Las comunicaciones no tenían ningún problema, y estaban atareadísimas, con todo el mundo preguntándole a todo el mundo qué demonios había ocurrido. Nada no destructivo había resultado dañado. Las luces de la rueda funcionaban todavía, y lo mismo el sistema de renovación del aire. Las autocosas preparaban la comida y limpiaban. Las literas en la cabina del Comodoro en la nave insignia de la Juba seguían haciéndose por sí mismas, y los receptáculos de la basura se vaciaban en los depósitos de reciclado. La Único Amor, que nunca había llevado ningún arma, parecía en un estado tan perfecto como si fuera nueva. Hubiéramos podido emprender inmediatamente el vuelo a cualquier parte. ¿Pero a dónde ir? No fuimos a ninguna parte. Alicia lo tomó los controles y nos mantuvo en una órbita segura, pero eso fue todo. No importaba. Yo estaba centrado en un 100% en mi fiel sistema de recuperación de datos y mi muy querido amigo. Dije, desesperado. Albert, por favor. Se sacó la pipa de la boca y me miró con aire ausente. Robin dijo, debo pedirte que seas paciente por un tiempo. Pero Albert te lo suplico, ¿qué va a ocurrir ahora? Me lanzó lo que podría denominarse una mirada insondable, al menos, yo no pude llegar hasta el fondo de ella. Por favor, ¿estamos en peligro? ¿Va a caer sobre nosotros el enemigo y matarnos a todos? Pareció sorprendido. ¿Matarnos? ¿Qué idea, Robin, después de que te conocieran a ti y a mí y a la señora Broadeat y a la señorita Loyal General Casata? No, por supuesto que no, Robin. Pero debes disculparme, ahora estoy muy atareado. Y eso fue todo lo que dijo. Y al cabo de un tiempo las lanzaderas empezaron a subir de los bucles de despegue, e hicimos que nuestros bancos de datos fueran llevados abajo a la buena vieja tierra, e intentamos... Oh, ¿durante cuánto tiempo lo intentamos aclarar un poco las cosas? 21. Finales. No sabía cómo empezar esto, y ahora descubro que no sé tampoco cómo terminarlo. ¿Saben? Eso fue el final. No hay ninguna otra cosa que decir, excepto que ocurrió. Sé que para los lineales oídos de carne esto debe sonar extraño por no decir repugnantemente atractivo, del mismo modo que muchas de las demás cosas que he dicho habrán sonado extrañas o peor. No puedo evitarlo. Lo extraño no puede expresarse de una forma que no sea extraña, y he tenido que contarlo tal como fue. Lo que ocurrió a continuación no importa realmente, porque lo que ocurrió había ocurrido ya. Por supuesto, incluso la gente dispersa como yo es en cierto modo lineal, y así nos tomó un cierto tiempo descubrirlo. Lo que ese y yo deseábamos más que cualquier otra cosa, admitimos, era espacio para respirar, para relajarnos, para intentar descubrir exactamente qué estaba pasando, por encima de todo para reunir nuestros dispersos pensamientos. Nosotros hicimos que llevaran nuestros bancos de datos físicos a la vieja casa en el mar de Tapan, la primera vez que lo hacíamos en un considerable número de años, y nos instalamos allí para centrarnos un poco. El banco de datos de Albert vino con nosotros. El propio Albert era otra cuestión. Albert ya no respondía a mi llamada. Si Albert estaba aún en el banco de datos, no se dejaba ver. Esie no estaba dispuesta a admitir la derrota de uno de sus propios programas. Lo primero que hizo fue efectuar una comprobación exhaustiva de la programación y hacer correr todas las rutinas de búsqueda y eliminación de errores. Luego desistió. No puedo encontrar nada malo en el programa de Albert Einstein, dijo, excepto que no funciona. Miró furiosa la consola que había contenido a Albert Einstein. Es sólo un cadáver, dijo, estremeciéndose. ¿Sabe si sigue existiendo el cuerpo cuando la vida lo ha abandonado? ¿Qué podemos hacer? Pregunté. Era una cuestión retórica. Simplemente, no estaba acostumbrado a que mis máquinas me fallaran. Esie se encogió de hombros. Ofreció un premio de consolación. Puedo escribir un nuevo programa Albert para ti, dijo. Negué con la cabeza. No deseaba un nuevo programa. Deseaba a Albert. Albert. Entonces dijo, con su sentido práctico, podemos descansar y cultivar nuestros jardines. ¿Qué te parece nadar un poco y luego hincharnos a comer? ¿Qué podemos comer? Esie, ayúdame quiero saber me quejé. Quiero saber de qué demonios estaba hablando cuando nos dijo que no nos preocupáramos, ¿Qué tenéis que ver tú y Casata y Alicia lo con ello? ¿Qué tenéis los tres en común? Frunció los labios. Luego su rostro se iluminó. ¿Qué te parece si se lo preguntamos a ellos? Preguntarles a ellos, ¿qué? Preguntarles acerca de sí mismos. Invitarlos aquí, luego podremos organizar una deliciosa comida. No ocurrió tan a prisa como eso. En primer lugar, ninguno de ellos estaba físicamente quiero decir, sus bases de datos estaban físicamente en la Tierra. Los dos estaban en órbita. No deseaba recurrir a Duplis, porque ni siquiera deseaba ese enfurecedor retraso de un cuarto de segundo en la conversación, de modo que tuvieron que ser embarcados al mar de Tapan, y eso tomó mucho tiempo. Tomó más tiempo que eso, porque por alguna razón Casata no pudo acudir inmediatamente. No perdí el tiempo. Sin Albert, la vida era un poco más dura para mí. No la hacía realmente más difícil porque, después de todo, no era mucho lo que Albert podía hacer. Aparte de responder al acertijo que él mismo proponía, quiero decir que no pudiera hacer yo por mí mismo si era necesario. Ahora era necesario. Así que fui yo, no Albert, el que recorrió el mundo para ver lo que estaba ocurriendo. Estaban ocurriendo muchas cosas, aunque no muchas de ellas parecían serme de ninguna ayuda. Al principio se había producido una oleada de pánico. La GBA emitió tensos y alarmantes boletines acerca de los daños sufridos por su flota, y luego urgentes demandas aún más alarmantes para construir una nueva flota, más grande y mejor que nunca, sobre el principio de que si has intentado algo que no ha funcionado, debes seguir intentándolo una y otra vez. Pero eso, en sí mismo, era tranquilizador. La población en general, tras el primer shock de terror, se dio cuenta de que, después de todo, no había muerto nadie. Las espacionaves del enemigo no aparecieron en el cielo sobre San Francisco y Beijing para reducir las acenizas. Nuestro planeta no había sido arrojado contra el Sol. De hecho, no parecía estar ocurriendo nada, y lentamente el pánico fue retrocediendo. La gente reanudó sus vidas, como los campesinos en la ladera de un volcán. La montaña había entrado en erupción, nadie había resultado herido. Podía entrar en erupción de nuevo, por supuesto, pero no en un cierto tiempo, roguemos al Señor. El instituto preparó un centenar de nuevos equipos de trabajo, para que investigaran los sucesos en la rueda de vigilancia. La mitad de ellos se pasaron todo su tiempo analizando y volviendo a analizar la batalla entre las naves del enemigo y las del Agba. No había mucho que analizar. Lo que habíamos visto era lo que sabíamos. No había nada más. No había nada en ninguno de los demás registros sensores que contradijera, o incluso embelleciera, lo que habíamos visto con nuestros ojos. Las naves del enemigo habían surgido y habían neutralizado a nuestros cruceros, luego el enemigo nos había cogido suavemente y nos había depositado de nuevo en el corralito para niños al que pertenecíamos. Eso era todo. Los equipos de trabajo que se dedicaron a estudiar al enemigo discutieron y argumentaron, pero no añadieron nada nuevo. Paneles de eminentes científicos admitieron que lo que habían creído durante todo el tiempo era probablemente lo mejor que podían seguir pensando, que el enemigo había nacido poco después del Big Bang. Habían hallado el clima propicio. Cuando el clima empeoró cuando la materia se entrometió en su acogedora sopa de espacio y energía decidieron cambiarlo. Pusieron el cambio en movimiento, luego regresaron a sus cugelblitzes para aguardar pacientemente mejores días. En cuanto a la breve confrontación en los alrededores de la rueda de vigilancia, bien, si despiertas a un oso de su hibernación, es probable que te gruña irritado. Pero luego se volverá a hibernar, y el gruñido de este oso en particular había sido realmente muy gentil. Oh, sí, había montones de especulaciones, Dios, siempre habría especulaciones. Hechos, no. Ni siquiera había ninguna teoría plausible, o al menos no ninguna que ofreciera perspectivas útiles de experimentación para comprobarlas o que sugirieran que podían darse algunos pasos útiles. Todo el mundo todo el mundo fuera de la Juba, al menos estaba de acuerdo en que el plan de la Juba de formar una flota más grande y potente era probablemente una idea estúpida, pero, como nadie tenía ninguna otra idea mejor, parecía como si fuera probable que se siguiera adelante con ella. Y, cuando estaba previsto que llegaran Casata y Alicia lo, acudí a los bancos de datos y puse mi mano es decir, mi mano sobre el banco de datos de Albert y dije. Por favor, Albert, como un favor personal hacia mí, ¿no me dirás qué está pasando? Albert no respondió. Pero cuando acudí a la sala para recibir a nuestros huéspedes, había un trozo de papel en mi sillón favorito. Decía. Robin, lamento realmente todo esto, pero no puedo interrumpir lo que estoy haciendo en estos momentos. Lo estás haciendo lo mejor que puedes, ¿no? Simplemente sigue adelante. Con cariño, Albert. Julio Casata iba de nuevo de uniforme camisa, pantalones cortos, sandalias, y pareció positivamente complacido de verme. Cuando le pregunté acerca de ello, respondió. Oh, ¿no es usted, Broadeat? No había cambiado del todo. Es sólo que ese bastardo iba finalmente a terminarme. ¿Qué bastardo? Yo, por supuesto, el yo de carne. No le gusta tener copias de sí mismo por ahí. Hubiera debido hacerlo hace ya tiempo, pero estaba atareado con el programa de reconstrucción. No quería dejarme venir, porque temía que usted consiguiera que el instituto me declarara esencial o algo así. Comprendo una alusión cuando la oigo, así que dije, con ciertas reservas. Evidentemente, el instituto le considera así. Después de todo, el instituto podía cambiar más tarde de opinión si así lo deseaba, pero después de decir aquello pareció hacerse más humano. Gracias dijo. Salgamos al lana y dijo ese, es muy hermoso. Y yo añadí. ¿Qué les gustaría beber? Y, entre una y otra cosa, aquello se convirtió más en una fiesta que en un grupo de trabajo acerca de qué demonios está ocurriendo fundamentalmente. Luego volví a ello. Según Albert Einstein, la razón de que el enemigo no nos haya eliminado es porque los encontró a ustedes tres, aparte de Albert Einstein y yo. Ninguna otra persona almacenada en máquina, solo ustedes tres. Casata y lo parecieron sorprendidos, luego ligeramente halagados. ¿Alguna idea de por qué? Pregunté. Pero sus expresiones fueron vacías. Es y empezó a decir. He estado pensando en ello. La pregunta es, ¿qué tenemos en común? Para empezar, todos estamos almacenados en máquina, pero como señala Robin, hay incontables millones de otros en la misma situación. Segundo, personalmente, soy un duplicado en máquina de una persona de carne que aún vive. Y lo mismo Julio. Yo no dijo Alicia lo. Si dijo tristemente ese, ya lo sabía. Fue lo primero que comprobé. Su cuerpo de carne murió de peritonitis hace ocho años, así que no se trata de eso. Tercero, todos somos más bien brillantes según todos los estándares, todos tenemos ciertas habilidades, pilotaje, navegación, etcétera, pero eso también lo tienen muchas otras personas. Desde hace mucho tiempo hemos eliminado todos los nexos de unión evidentes, así que debemos profundizar más. Por ejemplo, yo personalmente soy de ascendencia rusa. Yo soy negro hispanoamericano dijo Casata, agitando la cabeza, y Alicia es china, no sirve. Y yo soy hombre, pero ustedes dos son mujeres. Julio y yo acostumbrábamos a jugar mucho al balón. Hermano ofreció a Alicia lo, pero ahora fue el turno de Essie de negar con la cabeza. No se jugaban a esas cosas en Leningrado. Y tampoco creo que las proezas atléticas puedan ser de algún interés para el enemigo. El problema señalé es que no sabemos qué les interesa. Tienes tan a menudo razón, Robin, querido suspiró Essie. Demonios. Espera. Podemos hacer esto de una forma mucho menos aburrida, ¿sabes? En realidad yo no tengo ninguna prisa dijo rápidamente Casata, pensando en lo que podía ser de él cuando ya no fuera esencial. No dije más rápido, solo menos aburrido. ¿Quieren beber algo más, quizá practicar un poco el windsurf? Pasaré un rápido programa cruzado sobre los tres bancos de datos, equiparando subrutinas. Es fácil y no interferirá con nuestras otras actividades. Sonrió. Puede que cosquillé un poco añadió, y desapareció en su oficina de programación. Y me dejó que yo hiciera de anfitrión. Es una ocupación que encaja perfectamente conmigo. Preparé bebidas. Les ofrecí las facilidades de la casa en lo que a diversiones se refiere, que son considerables, incluido un dormitorio privado, que era lo que había tenido en el fondo de mi mente, pero que no pareció interesarles por el momento. Se conformaron simplemente con sentarse y hablar. Era agradable estar allí y hacer aquello, fuera en el Lanai, con el ancho mar y las colinas en la otra orilla frente a nosotros, y eso fue lo que hicimos. Verifiqué el hecho de que ese había hecho en una ocasión un hábil diagnóstico de carácter. El casata dupli era mucho más tolerante que su original de carne, y eso hizo que me descubriera escuchando con interés sus anécdotas y riendo de sus chistes. Alicia lo era una muñeca. No había dejado de apreciar que era hermosa, delgada, bajita y enérgica, ni que tenía una personalidad dulce por naturaleza. Descubrí que estaba muy bien informada también. Como una de las últimas prospectoras de Pórtico, había corrido sus riesgos en cuatro difíciles misiones científicas, y después de haber sido dispersada había vagabundeado por toda la galaxia. Había visto lugares que yo sólo había explorado de segunda mano, y unos cuantos de los que ni siquiera había oído hablar. Estaba empezando tan sólo a tener una idea de lo que veía en Julio Casata, pero podía ver fácilmente por qué Casata se había enamorado de ella. Estaba incluso empezando a ponerse celoso. Cuando ella habló de algunos de sus compañeros de expediciones de Pórtico, prestó una particular atención a su forma de referirse a los hombres. «Apuesto a que les causaste una gran impresión» dijo oscamente. Alicia se echó a reír. «¿Qué más hubiera querido?» «Aquello me sorprendió. ¿Acaso eran gays? ¿O quizá ciegos? Usted no sabe la apariencia que tenía yo entonces» dijo ella, dándome en silencio las gracias por el cumplido implícito. Antes de que estallara mi apéndice era alta y desgarbada y, bueno, todos me llamaban la heche humana. «Lo que ve usted ahora no es el cuerpo con el que nací, señor Broadeat». Se dirigió a mí, pero sin apartar los ojos de Casata para ver cómo se lo tomaba. «Se lo tomó bien. Tu aspecto ahora es espléndido» dijo. «¿Cómo fue que murieras de apendicitis? ¿No había ningún médico por los alrededores?» Había médicos de todas clases por los alrededores, y naturalmente deseaban dejarme como nueva. Incluso deseaban hacer conmigo un poco de labor cosmética, sacar algo de los huesos sobrantes de la espina dorsal y los miembros, hacer algunos cambios en mi rostro. Yo no quise, Julio. Deseaba tener realmente buen aspecto, no sólo ser la mejor aproximación que pudieran conseguir. Y para ello sólo había una forma. Tenían espacio máquina disponible. Así que elegí eso. Y desde un ángulo del Lanai, donde había estado inclinado para oler una de las flores de Esie, una figura se alzó y nos miró radiante. «Ahora ya sabéis la razón» dijo. «Ese grité. Ven, rápido porque la figura era Albert Einstein». «Dios mío», Albert dije, «¿Dónde has estado?» «Oh», Robin dijo agradablemente, «¿Tenemos que empezar con la metafísica de nuevo?» «No, de ninguna manera». Me hundí en el sillón, mirándole fijamente. No había cambiado. La pipa seguía apagada, los calcetines colgando bajos en sus tobillos, su mata de pelo apuntando en todas direcciones. Y sus mudales seguían siendo oblicuos. Avanzó tranquilamente para ocupar un sitio en la mecedora frente a nosotros. «Pero, ¿sabes, Robin?» Hay respuestas metafísicas a esa pregunta. No se trata de ningún «donde». Y no soy simplemente yo quien está aquí. «Creo que no entiendo» dije. Eso no era completamente cierto. Solo deseaba no entender. «He accedido al enemigo», Robin dijo pacientemente. «Para decirlo con más exactitud, ellos accedieron a mí». Más exactamente aún dijo, como disculpándose, «El yo que ahora os está hablando no es tu programa de recuperación de datos, Albert Einstein». «Entonces, ¿quién eres?» Pregunté. Sonrió, y por su sonrisa supe que, después de todo, le había comprendido muy bien. 22. Y no finales. Cuando tenía tres años en Uyoming, no me sentía desanimado por creer en Santa Claus. Mi madre nunca me dijo que Santa Claus fuera real, pero tampoco me hubiera dicho que no lo era. En toda mi larga vida desde entonces nunca ha habido ninguna pregunta que deseara más intensamente que me fuera respondida que aquella pregunta. Meditaba seriamente en ella, especialmente durante la segunda mitad del mes de diciembre. Ardía por saber. No podía esperar a crecer al menos hasta, digamos, los diez años, porque, cuando tuviera esa edad, creía, sería lo bastante listo como para saber sin lugar a dudas la respuesta. Cuando era un adolescente enfermo en los pabellones psiquiátricos del hospital de las minas de alimentos, los doctores me dijeron que finalmente me pondría bien. Sería capaz de superar mis miedos y confusiones. Confiaría en mí mismo, me sentiría seguro de mí mismo, al menos lo suficiente, prometieron, como para poder realizar un trabajo, o como mínimo cruzar la calle sin ayuda. Tampoco pude aguardar a eso. Cuando era un prospector mortalmente asustado en Pórtico, cuando era un horrorizado superviviente de la misión a un agujero negro, cuando era una sollozante masa de gelatina en el diván de análisis de Sifrit Bonsing, cuando era todas esas cosas, me prometí a mí mismo que, más pronto o más tarde, llegaría un tiempo en que sería más listo y más seguro de mí mismo. Cuando tenía 30 años, pensé que eso llegaría a los 50. Cuando tenía 50, estaba seguro de que ocurriría a los 65 o así. Cuando alcancé los 70, pensé que, bueno, al menos cuando muriera habría de todas formas alguna especie de resolución final a todas las preocupaciones. e incertidumbres y dudas. Y luego, cuando ya era más viejo de lo que jamás hubiera creído posible y más muerto que nunca, con todos los datos del mundo a mi alcance, bien, ahí estaban todavía las dudas y las preocupaciones. Luego Albert regresó del enemigo, con todo el conocimiento que le habían proporcionado, y me ofreció compartirlo conmigo, y ahora lo que deseaba saber era cuánto más viejo podía llegar a ser sin sentirme finalmente adulto. Y cuánto más podía aprender sin sentirme realmente listo. Al menos ahora sé por qué tengo problemas con los finales, es porque no hay ningún final a la infinitud. La gente como yo no tiene finales. No los necesitamos. La galaxia es nuestra roca rugosa, y la fiesta de reencuentro dura siempre. Tenemos cambios. Tenemos interludios cuando hacemos algo distinto por un tiempo, quizás incluso mucho tiempo. Tenemos finales a las conversaciones, pero cada final es un principio de otra nueva, y los principios nunca se detienen, porque eso es lo que significa eternidad. Puedo hablarles a ustedes de algunos de los finales que eran también principios, como, por ejemplo, la conversación de Albert con Essie. Debo disculparme con usted, señora Broadeat dijo, porque sé que debió ser intranquilizador para usted descubrir que un programa que había escrito personalmente no respondía. Malditamente cierto dijo ella, indignada. Pero, ¿sabe? Ya no soy solo su programa. Parte de mí contiene ahora contribuciones de los otros. ¿Otros? Lo que ustedes han estado llamando el enemigo explicó. Los que los eches llamaban los asesinos. Realmente no son asesinos, o al menos. Oh, interrumpió Essie. ¿Puedes convencer a los perezosos de eso? Sin mencionar a todas las demás razas de criaturas benignas que ya no existen porque los asesinos las eliminaron. Señora Broadeat dijo Albert suavemente, lo que iba a decir es que no fueron asesinos a propósito. Los perezosos estaban hechos de materia. No entraba en nuestra experiencia, es decir, en la de los otros, el sospechar que la unión de protones y electrones pudiera producir inteligencia. Ahora, considérelo, por favor. Suponga que su abuelo descubriera que uno de sus primitivos ordenadores hacía algo que podía, potencialmente, haber interferido con sus planes en algún momento de futuro. ¿Qué hubiera hecho? Hacerlo añicos admitió Essie. Mi abuelo tenía un temperamento más bien fuerte. Estoy seguro sonrió Albert que no hubiera tomado en consideración la posibilidad de que una inteligencia mecánica pudiera tener, ¿cómo puedo decirlo? ¿Alma? En cualquier caso, lo que tenemos nosotros, las inteligencias almacenadas en máquina. Así que... Los otros los hicieron añicos, como usted ha dicho. No fue ningún problema para ellos, observaron que la mayor parte de las criaturas de materia gozaban con la destrucción, así que simplemente les animaron a hacerlo las unas con las otras. ¿Estás diciendo que ahora los asesinos nos quieren? Intervine. Ese no es uno de sus términos dijo educadamente Albert. Y, en realidad, tú, incluso yo, me temo, somos criaturas más bien rudimentarias en comparación. Pero cuando descubrieron, en una comprobación de rutina, que había inteligencias almacenadas en máquina en la rueda de vigilancia, ordenaron una investigación. Sonrió de nuevo. Tú pasaste la prueba. Así que no desearon ser el enemigo contigo, sólo deseaban que nadie hiciera nada para interferir con su plan, y añadió seriamente, Te encarezco, Robin, que hagas todo lo posible por procurar que nadie lo haga. ¿Te refieres a su plan de hacer que el universo regrese allá donde empezó? El plan de construir uno mejor corrigió Albert. Ja, dijo Ese, agitando la cabeza. Mejor para ellos, querrás decir. Quiero decir mejor para todos nosotros sonrió Albert. Porque cuando llegue el momento en que se detenga la expansión y se inicie el retroceso, todos nosotros seremos como ellos. Ya casi estamos preparados, ¿sabe? Al menos los que permanecemos almacenados en máquina. Por eso fueron capaces de comunicarse con nosotros. Cielo, susurró mi querida esposa, Esie. Y puedo hablarles de esa conversación con Julio Casata. Usted sabe, por supuesto le dijo Albert en tono conversacional que las armas nunca podrán destruir a los otros. El enemigo y eso es lo que vamos a tener que descubrir, Einstein. Albert dio unas pensativas chupadas a su pipa. Agitó la cabeza. ¿No se da cuenta todavía de por qué van a fracasar? Su mejor esperanza es hallar alguna forma de destruir el Kugelblitz que la rueda de vigilancia estaba observando, justo fuera de nuestra galaxia. Dígame, general Casata, ¿tiene usted alguna razón especial para creer que nuestra galaxia es especial en algún sentido? Nos tiene a nosotros ladró Casata. Cierto admitió Albert, únicamente nos tiene a nosotros. ¿Pero qué le hace pensar que únicamente tiene al enemigo? ¿Supone que nuestra galaxia es especial? Oh, Jesús, Albert empezó a decir Casata, si está intentando decirme lo que creo que está intentando decirme. Eso es exactamente lo que le estoy diciendo, general Casata. Los otros no se preocupan por una simple galaxia. Es todo el universo lo que están planeando reedificar un universo con centenares de miles de millones de galaxias, de las que no sabemos absolutamente nada. Sí, por supuesto dijo Casata desesperanzadamente, pero sabemos que están aquí porque sabemos que han intervenido en esta galaxia. Por eso mismo dijo sombríamente Albert podemos estar seguros de que no sólo están aquí. Es imposible que usted crea que sólo nuestra galaxia es capaz de evolucionar vida inteligente. Cualquier galaxia puede quizás incluso las nubes de gases en el espacio intergaláctico pueden si los otros estuvieran interesados en impedir que la inteligencia orgánica interfiriera en su proyecto, entonces seguro que serían lo bastante listos como para cubrir todas las bases. Así que, aunque pudiéramos eliminar el Cugelblitz. No pueden dijo Albert. Pero si pudieran, sería como aplastar una mosca tsetse y pensar que habíamos eliminado para siempre la encefalitis. Fumó en silencio durante un rato, mirando a Julio Casata. Luego sonrió. Esas son las malas noticias dijo. Las buenas noticias son que está usted sin trabajo. ¿Sintra? Desempleado, sí asintió Albert. Por supuesto, ya no hay ninguna necesidad de una junta de vigilancia a los asesinos. Lo cual significa que ya no puede dar usted órdenes. Lo cual implica que no necesita volver para ser eliminado. Lo cual implica que es usted completamente libre de permanecer en su estado actual indefinidamente, como el resto de nosotros. Casata abrió mucho los ojos. Oh, wow, dijo, mirando a Alicia lo. Y puedo hablarles de la conversación de Albert con Alicia lo. Lo lamento si fui crítico, señorita lo empezó, pero cuando los otros la estudiaron en nuestro vuelo a la rueda de vigilancia. Doctor Einstein no sabía que hubiera n, que hubiera otros en ese vuelo. Albert sonrió. Tampoco lo sabía yo por aquel entonces, aunque por supuesto me doy cuenta de que hubiera debido suponerlo. Estaban allí. Están aquí ahora, en mi programa, están en cualquier parte donde deseen estar, señorita lo, y supongo que lo estarán en un futuro indefinido, puesto que para ello somos muy interesantes. ¿Usted más que el resto de nosotros? ¿Yo? ¿Por qué yo? Porque usted fue una voluntaria, explicó Albert. Yo no tuve elección, fui creado como un programa de ordenador, y eso es lo que fui siempre. Robinette murió. El almacenamiento en máquina fue la única opción que le quedaba. Tanto el general Casata como la señora Broadead eran duplis de personas que aún vivían. Pero usted. Bien, usted eligió el almacenaje en máquina. Usted abandonó deliberadamente su cuerpo material. Solo porque mi cuerpo material estaba enfermo, y era feo, y... Porque usted se dio cuenta de que el almacenaje en máquina era mejor, dijo Albert con un asentimiento. Y los otros descubrieron que eso era tranquilizador, puesto que es mejor, y ellos tienen pocas dudas de que mucho antes de que la cuestión se vuelva crítica, todo el resto de las razas humanas y echees seguirán su ejemplo. Alicia lo miró a Julio Casata. Dijo lo mismo que había dicho él. ¡Guau! Y puedo hablarles de la conversación que tuvo Albert conmigo, o al menos de una parte de ella. Fue un final que fue también un principio, porque él tenía algo para mí. Lamento que no pudiera atender a tus preguntas cuando deseabas que lo hiciera, Robin dijo, pero no era posible mientras estaba aprendiendo. Supongo que te tomó bastante tiempo aprender todo lo que ellos saben, dije comprensivamente. Todo o, Robin, no aprendí casi nada. ¿Tienes alguna idea de lo viejos que son? ¿Y de lo mucho que han aprendido? No dijo, agitando la cabeza, no aprendí toda la historia de su raza, ni cómo llegaron a la conclusión de hacer que un universo volviera a hundirse en sí mismo. De hecho, no aprendí en absoluto ninguna de estas cosas prácticas. Demonios dije, ¿por qué no? No pregunté respondió simplemente. Pensé en aquello. Luego dije. Bueno, supongo que cuando llegue el momento adecuado, tendrán todo tipo de cosas que decirnos. Lo dudo mucho indicó Albert. ¿Por qué deberían? ¿Por qué tendrías que enseñarle a un gato la navegación espacial? Puede que quizás algún día, cuando todo el mundo haya progresado hasta el siguiente estadio en la evolución. ¿Quieres decir como tú? Quiero decir como nosotros, Robin respondió suavemente. Cuando todos los humanos y eches que siguen vivos decidan estar más vivos, y permanentemente vivos, como nosotros, entonces quizás haya la posibilidad de iniciar un auténtico diálogo. Pero durante los próximos millones de años, creo que simplemente nos dejarán solos, si nosotros les dejamos solos a ellos. Me estremecí. Me alegrará murmuré hacer eso. Me complace oírte decirlo respondió Albert. Había algo en su voz que me hizo volverme y mirarle. Ya no era la voz de Albert. Era otra voz, una que había oído antes. Y ya no era Albert el que me estaba hablando. Era alguien completamente distinto. Después de todo añadió, sonriendo, los otros son mis hijos también. Así que quizás nunca llegue a alcanzar ese tiempo maravilloso de sabiduría y madurez en el que conozca las respuestas a todas las preguntas que siguen atormentándome. Pero quizás solo seguir formulándomelas sea suficiente. Fin.